Vida, y yo aquí, de nuevo, en cada palabra que escribo, y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti. Por no ser sinceros, aunque nunca se saben por qué las cosas van cambiando, y yo aquí, de nuevo, en cada historia que yo solo me invento, y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti. Todo me habla de ti, como si nunca te hubiera sido, como una gran esperanza que nunca he perdido.